Hola, soy Álvaro Jimeno y ahora mismo estoy concentrado en Málaga con la selección absoluta. Y la verdad que un orgullo estar con ellos es todo un honor con este grupo tan maravilloso y me han integrado muy bien porque yo soy muy joven y otro compañero que tengo también es de mi misma edad y nos hemos integrado muy bien. Y sí, pues mucha satisfacción estar aquí. La verdad que me han ayudado mucha gente, ya desde parte de mi club en Valencia, el Cabo Rubio Valencia, de mi padre que ha sido traidor toda la vida y mi presidente, y el club en el que estoy ahora mismo, en el Cisneros de Madrid, y darle las gracias. Y bueno, pues sí, ha sido un orgullo y espero aprovechar esta oportunidad que me ha dado Santi al máximo y jugar los máximos minutos que pueda. Un saludo.